¡Aplausos! El pueblo dominicano, especialmente San Francisco de Macorí, y viendo el discurso asumido por el Presidente de la República, Luisa Minader, que en nada resuelve la situación actual, que, por ejemplo, el aumento a gran velocidad de la canasta básica, de los productos de la canasta básica, su visa de los precios de los carburantes, llámese gasolina, gasol, gas, entre otros. Un aumento del precio de los medicamentos y el servicio de salud. También tenemos el aumento de proporcionado de los materiales de construcción. El crecimiento del desempleo, la cancelación masiva por parte del mismo a los pobres empleados administrativos de las diferentes instituciones de este pueblo. También se agrega la pretensión del gobierno de explotar a Loma Miranda, cosa que nosotros rechazamos y estaremos ahí siempre y cuando él quiera abusar de dejar sin agua a todos estos pueblos aquí, San Francisco, La Vega, entre otros. Tenemos también el caso de la corrupción y los daños que está causado al país, una actitud del sistema de justicia que no se corresponda con los anhelos del pueblo dominicano. También tenemos que el notable crecimiento de la violencia, de la delincuencia y la inseguridad ciudadana con la indiferencia del general de la plaza Sena Rojas. El compromiso que hicieron las autoridades, llámese el jefe de la policía pidiendo 48 horas para la salida de él y también cuando vino Che Echubas que aquí se reunió con nosotros y nos pidió una tregua para poder trasladarlo. Y ahí está Sena Rojas, un asesino sin precedente del movimiento popular. Siempre hemos aclamado por la salida de ese señor de este pueblo. Un preocupante problema social, asiento de familia, está siendo económicamente afectada por el fraude de Edmundé. También tenemos que agilizar la ejecutoria de obras iniciadas, por ejemplo, la avenida de Circunvalación, los caminos vecinales, entre otras. Sabemos que el hospital está, pero supuestamente ya fueron iniciadas. Solución del problema de agua potable, de viviendas populares. La apuesta de ejecución de un proyecto de reforma agraria dirigida a favorecer a campesinos y campesinas. También el cese de la injusticia, las cancelaciones contra humildes padres de familia. Cumplimiento de acuerdo del 20 de noviembre del pasado año. Unos años demandamos del licenciado Siquio ONG de las Rosas dinamizar la acción del Cabildo de cara a la remodelación del mercado municipal. Que sea ya rápido esa remodelación. Y nosotros no decíamos remodelación. Nosotros pedíamos construcción del hospital, del mercado municipal de aquí de San Francisco de Macorís. Titulación de la vivienda en varios sectores barriadas de la ciudad. Que se inicie en los puentes de Ugamba, Rivera de los Sánchez y Bijao. En tal sentido, hacemos un llamado de alerta al pueblo franco-macorizano. De que en nuestras entidades emprenderemos un conjunto de acciones que contemplen. Asambleas populares. Reunión con sectores sociales, gremiales, sindicales afectados por la presente crisis. Marcha, piquete, vigilia, conferencias, paro barriales y campesinos, entre otras actividades. Por tal motivo, anunciamos la realización de una amplia asamblea para el martes 9 de marzo. A las 5 de la tarde, en el local de la Liga Ercila Pepín. Aquí mismo, donde estamos, por una parte alta. Firmada la Unión de Junta de Vecinos, Frente Amplio de Luchas Popular Falco. Coordinadoras de Organizaciones Populares. Movimiento de Integración Social MIS. Asociación Campesina Amatingó, Frente Estudiantil de Liberación Aminabela Felabel. Asociación Agraria Campesina San Juan Bautista. Sindicato de Trabajadores de la Nestlé, Citra Nestlé. Asociación de Estudiantes de la UAR Recinto SFM. Corriente Sindical Freddy Valdés. Afectados Unidos Sin Techo de los Barrios Azul, Ugamba. Y 24 de abril, afectados del fraude MUNE San Francisco de Macorí, 2 de marzo del año 2021.